Se ha cumplido, Gege ha caído en el momento más importante de su manga. Lo que debe estar viviendo ahora el gato cíclope es similar a lo de ese mangaka en medio del Made in Haven mientras el mundo, el universo se reinicia. Malas noticias para el manga de Jojutsu Kaisen y es que según filtraciones desde Japón, Gege Gutami estaría pidiendo una semana más de descanso, por lo que aún quedarían dos semanas para que regrese Jojutsu y junio estaría completándose sin saber qué es lo que ocurrirá con el regreso de Gojo, un esperado cliffhanger gancho que tiene en la boca del mundo a esta historia. Personalmente si tuviese que describir cómo me he sentido con el regreso de Gojo sería como Madara al volver a emocionarse buscando a Hashirama, buscando a Hajime Isayama y siendo otra vez ignorado por la vida. Bueno, pero la verdad es que Gege Gutami logró un punto de tensión increíble, no solo por lo que significa Gojo como personaje que atrae un montón de clics, la verdad la gente se pone a hablar, sepa o no sepa, lo cual lo hace muy chistoso. En mi canal por ejemplo se nota mucho cómo la gente se sintió más atraída por el regreso de Gojo. Que los mangakas se tomen un mes o más por capítulo me parece algo natural, incluso tengo una anotación de Akira Turiyama que recientemente falleció del capítulo 150 de Dragon Ball donde también tuvo fiebre y tiene ahí una descripción de su querido gatito. Por lo tanto me parece que los tiempos de las Shonen Jump semanales son bastante complicados. Grandes mangakas reconocidos de Shonen como Hirohiko Araki, autor de Jojo's Bizarre Adventure, con el que inicié este video, en la parte 7 pidió pasar de ser semanal a mensual, creando así Steel Ball Run, la siguiente parte que nos tiene imaginando cómo van a animar esos pinches caballos. Pero bueno, la verdad es que se nota mucho que los mangakas necesitan tiempo para desarrollar ciertas cosas y realmente el formato semanal es inhumano, a menos que seas Eiichiro Oda y God Peace y Goda todas las semanas. Hasta aquí llegamos y muchas gracias y esperemos que alguien se recupere pronto.